Recordemos que aquí en el Soto de Rojas hay varias aulas de Conservatorio Profesional de Música donde se han tenido que haber obligado a dar las clases en este centro para ver si cumplían las aulas las condiciones de prevención de riesgos laborales tanto para el profesorado como para el alumnado decidimos presentar en el Parlamento de Andalucía una solicitud de documentación para que nos facilitaran la copia del plan de prevención de riesgos laborales La Junta de Andalucía nos respondió por escrito que la cantidad de documentos hacía imposible que nos dieran una copia Hemos pedido amparo al Parlamento de Andalucía y estamos esperando que ya de una vez por todas nos den una copia porque es inconcebible que en los tiempos que estamos donde está todo digitalizado e informatizado la Junta de Andalucía nos niegue algo tan importante y tan fundamental para la comunidad educativa de este centro como es el plan de prevención de riesgos laborales seguiremos luchando para que nos den toda la información en tiempo y forma el Gobierno Andalucía